Música Música Sigamos los camines, sigamos los camines para desenterrar Todos los misterios y las piernas queremos cantar Cuentamos de Dios, toda la verdad, cuantan en el mar Acorda de la cara, que no es el premio que tengas en el mar Sigamos los camines, sigamos los camines, sigamos los camines Para desenterrar, todos los misterios y las piernas queremos cantar Usa, sus camines para desenterrante Ciencias de Dios La vida real es entender Todos los misterios Que las piedras quieren ocultar Las piedras quieren ocultar Las piedras quieren ocultar Las piedras quieren ocultar